Después del anuncio que se había hecho en el día de ayer y que era prácticamente seguro hasta que, afortunadamente, se desactivó y está funcionando normalmente. Esto sucedió después de una reunión entre el gremio y la empresa. Los trabajadores habían convocado la medida de fuerza para reclamar mejores medidas de seguridad en casos de emergencias. Y afirmaban que las puertas de las nuevas formaciones solo pueden ser abiertas por los conductores y que no tienen ningún mecanismo de emergencia para que las abran los guardas u otros empleados. Según los dirigentes gremiales, esto implicaba un riesgo de que la gente quedara atrapada en caso de un accidente. La empresa, atención con esto, se comprometió a realizar las modificaciones necesarias en un plazo no mayor de 20 días, por lo que la medida de fuerza quedó sin efecto.